Bienvenidos a Sam Noticias, gracias por acompañarnos todos los viernes a esta misma hora a través del canal nacional universitario Zoom, que usted puede sintonizar en Claro, canal 126, UNE, canal 99, Cablecauca, canal 85, ETV, canal 269, en nuestra página web www.esap.edu.co, en nuestras redes sociales oficiales. Estos son nuestros titulares. Diálogos Regionales, ESAP 60 años, continúa su gira por Colombia. Esta vez, llegamos al departamento de Caquetá. 42 municipios se han fortalecido en temas del saber administrativo público con las asesorías de la ESAP Territorial Valle. Claudia Cardona Campo, directora de la ESAP Valle, habla sobre la gestión de la Escuela Superior de Administración Pública en Territorio Vallecaucano. En nuestra encuesta de la semana, los caleños opinaron por qué Cali es la sucursal del cielo. Y al cierre, conozca a John Jaime Kundumí, un líder comunal de Cali, que por medio del baile, llena de sueños a los niños de su barrio. Empanada Bayuna, champús y mucho sabor. ESAP Noticias visitó uno de los sitios más representativos de la gastronomía popular Bayuna. Diálogos Regionales llegó al departamento del Caquetá. Visitamos los setups de los municipios de Belén, de los Andaquíes y Florencia. El director nacional, Giovanni Chamorro, y la directora territorial, Marta Pisa, escucharon a estudiantes, profesores, autoridades locales y regionales. Los compromisos fueron puntuales. Habrá fortalecimiento de la Escuela Superior de Administración Pública en esa región, en el pasado, azotada por la guerra. Caquetá es un departamento que florece, una tierra próspera en la que sus pobladores trabajan día a día, forjando un futuro mejor. Muestra de esto es el empeño que los jóvenes ponen en su desarrollo profesional. En vista de esto, el director nacional de la ESAP, Giovanni Chamorro, viajó a conocer de primera mano las necesidades de los estudiantes y a articular con las autoridades locales para trabajar en conjunto en las soluciones de las mismas. Van a trabajar el año entrante con nosotros en lo que tiene que ver con formación en diplomados, en contratación, vamos a mirar el tema de contratación pública, el tema de mujeres, de empoderamiento de mujeres y por ende van a mirar otras opciones de posgrados en el Caquetá. Debido a la falta de oferta educativa en el departamento, una de las principales solicitudes fue la apertura de CETAPS, principalmente en los lugares de más difícil acceso, ya que son muchos los jóvenes que finalizan sus estudios secundarios cada año. Podemos establecer más sectores lejanos, donde podamos abrir CETAPS, como ejemplo el municipio de Solano, que es el municipio más grande de Colombia en su extensión, pero un municipio que solamente llega por vía fluvial o aérea. Es un promedio de 2.243 estudiantes que salen egresados del grado 11 puedan ingresar a la ESAP. Hay un sinfín de anécdotas e historias de cambio, lo que motiva a todos los que hacen parte de la ESAP a continuar trabajando con AINCO para que sean muchas más. Tenía una finca y siempre hablaba de traer los plátanos, de estar en la finca, y en poco rato ya lo miré que concejal del municipio de Florencia, actualmente es concejal, y igual me lo encontré en una reunión de docentes de la ESAP en la territorial de Luila, en Neiva, y ya docente catedrático de la ESAP, y estaba creo que haciendo un curso de nivelación, doctorado en México, entonces cambió todo su panorama saliendo como egresado de la ESAP. La visita concluyó con el compromiso claro de seguir construyendo región y trabajando por el fortalecimiento de la administración pública en las instituciones caqueteñas. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Por primera vez la ESAP recibió la visita del director de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de la Universidad Tecnológica de Monterrey, México. Se estrecharon vínculos académicos y se evaluó la posibilidad de intercambios estudiantiles. Decano de Ciencias Sociales y Gobierno Regional Norte del Tecnológico de Monterrey, visitó la ESAP para estrechar vínculos académicos y ofrecer a los estudiantes y profesores experiencias de intercambio. Con agrado tuvimos visita del decano de Ciencias Sociales y Gobierno Regional Norte del Tecnológico de Monterrey con el fin de fortalecer convenios para que la Escuela Superior de Administración Pública, conjuntamente con el Tecnológico de Monterrey, aúnen esfuerzos de cooperación, no solamente en investigación, sino en intercambio de estudiantes y profesores. Nuestro objetivo es fortalecer las relaciones internacionales en bien de la comunidad de esa pista. A su vez, desde la Embajada de México apoyan esta iniciativa que beneficiará a estas dos entidades. Maravilloso, eso va caminando y es muy interesante porque son dos entidades que están ayudando mucho a la formación de políticos y de cuadros en nuestros países. De esta manera, la Escuela Superior de Administración Pública continúa fortaleciendo vínculos con universidades de otros países para contribuir en la formación de sus estudiantes. La Oficina de Capacitaciones de la Territorial Valle continúa con el proceso de fortalecimiento del saber público. La mayoría de los municipios vallecaucanos cuentan con programas en distintas temáticas. Durante el año 2018, el Departamento de Capacitación de la SAP Territorial Valle ha capacitado a la región mediante diplomados, seminarios y cursos con temas referentes al saber administrativo público. Hemos capacitado más de mil funcionarios públicos y ciudadanos en temas como control social, veeduría ciudadana, contratación estatal, presupuesto público y estructura del Estado, entre otros. Algunos temas están siendo trabajados junto con la gobernación del Valle del Cauca, institución que ha encontrado en la SAP un aliado para capacitar a sus funcionarios. Estamos trabajando temas de formulación y gestión de proyectos con grupos interreligiosos. Estamos trabajando también con mesa de víctimas departamental y municipal. Como expectativas para el segundo semestre en la Territorial Valle, tenemos además de terminar el cronograma establecido de capacitaciones para el año, fortalecer también las relaciones interinstitucionales con otras entidades públicas y privadas, tales como la Red de Aliados para la Paz, que es un espacio muy interesante donde participan todas las entidades educativas de la región. Estas capacitaciones de la Territorial Valle del Cauca han llegado a más de 10 municipios, entre los que se encuentran Tuluá, Jamundí, Ginebra, Puga, entre otros. La oficina de graduados del Valle trabaja en la actualización y promoción de diferentes actividades educativas y lúdicas que oferta la escuela para ellos. Diferentes actividades académicas han permitido que en la SAP Valle se generen espacios de interacción y participación constante con sus graduados. La SAP Territorial Valle, con el objetivo de generar espacio de participación directa de todos los graduados, los invita a permanentemente asistir a los foros y debates de discusión del saber administrativo público en los diferentes escenarios más relevantes. Quienes han finalizado su pregrado también pueden encontrar información relevante a través de la página web por donde se les envía información actualizada de la oferta virtual y presencial de la escuela. Se les está invitando constantemente a actualizar los datos porque en el link de graduados tenemos todas las ofertas que se les están dando para los graduados como son las capacitaciones, los diplomados, los foros y la bolsa de empleo que se están ofertando para beneficio de ellos. Continuar participando de estas iniciativas serán la base para que estos espacios se consoliden y los graduados de la escuela sean parte del fortalecimiento institucional de la SAP. 42 municipios del departamento del Valle han sido fortalecidos con seminarios, cursos y diplomados brindados por la Subdirección de Alto Gobierno en temas del saber administrativo público. Uno de los ejes misionales de la Subdirección de Alto Gobierno es fortalecer con capacitaciones y seminarios en municipios donde nunca antes habían llegado la SAP con programas administrativos. Encontramos que la territorial tiene un cumplimiento del 100% de las mismas. Eso porque la Subdirección de Alto Gobierno estableció 13 municipios para fortalecer, los cuales han sido atendidos completamente. Es de resaltar que nosotros iniciamos fortaleciendo municipios que no habían sido intervenidos en vigencia en 2016-2017. Por tanto, si hacemos una sumatoria de los últimos tres años, vamos a encontrar que hemos fortalecido los 42 municipios del departamento. Para el segundo semestre del año en curso, la SAP Valle fortalecerá varios funcionarios en el modelo integrado de planeación. El segundo punto exitoso con el grupo de focalización fue la conformación de un grupo de más de 60 jefes de control interno del departamento, los cuales van a ser intervenidos y fortalecidos en esta vigencia 2018-B. Actualmente, funcionarios de Alto Gobierno están siendo capacitados en temas contractuales. Bienvenidos a la sección Diálogo Público de SAP Noticias. Hoy con un invitado muy especial, el gerente del Canal Nacional Universitario Zoom, el doctor Germán Pérez. Bienvenido. Muchas gracias, John Jairo. Un saludo caluroso en esta noche fría bogotana a toda la audiencia y en especial a todo el equipo de SAP Noticias. Nuestro invitado de hoy, precisamente, lo hemos traído a nuestro set para hablar de TV Morphosis, un evento de talla internacional que se llevará a cabo la próxima semana en la ciudad de Cali. Para que ustedes se hagan una idea de qué se trata, hemos preparado el siguiente informe y ya regresamos con nuestro invitado. El próximo 20 y 21 de septiembre se realizará en la ciudad de Cali la sexta edición nacional de TV Morphosis, un encuentro que busca analizar las nuevas narrativas audiovisuales. El gerente del Canal Zoom nos contó de qué se trata. En esta ocasión y cada temática que tenemos de TV Morphosis, el cual se realiza en cinco países durante el año, como Colombia, como México, como España, Costa Rica y Brasil, tenemos una temática especial, expansión de las nuevas narrativas audiovisuales. Y en torno a este tema vamos a reflexionar, discutir, analizar y buscar la posibilidad de nuevas políticas, nuevas coproducciones, nuevos emprendimientos, nuevos lenguajes y nuevas estéticas. Con el fin de proponer nuevos lenguajes audiovisuales, en este encuentro participarán varios académicos, directores, líderes de empresas y destacados medios de comunicación interesados en nuevas tendencias. En la actualidad TV Morphosis está considerado el foro de discusión audiovisual más importante de Iberoamérica. Y en el mismo confluyen realizadores, productores, académicos y la industria para analizar y reflexionar sobre las nuevas tendencias del sector del audiovisual en el mundo. Este encuentro ofrecerá cuatro talleres formativos totalmente gratuitos y certificados sobre generación de proyectos audiovisuales. Para todas las personas interesadas en participar de este evento, se pueden inscribir a través de la página web www.zoomcanal.com.co en el banner de TV Morphosis. TV Morphosis llega a su sexta versión a nivel nacional y la vigésima tercera versión a nivel internacional. Es un evento que está dirigido precisamente a todos los que trabajamos en la televisión y a todos los interesados en esta temática. Doctor Germán Pérez, hablemos acerca de la agenda que va a tocar TV Morphosis este año desde la ciudad de Cali. Hemos querido con un lenguaje muy fresco, muy coloquial, muy juvenil, abordar las diferentes temáticas del diseño, la planeación de los productos audiovisuales. Entonces, tenemos foros en torno a temas como adiós al ladrillazo, cómo hacer o desarrollar contenidos atractivos para las audiencias, atractivos para los públicos y con multiformatos. También vamos a trabajar todo el tema de cómo producir microseries y webinars y toda esta serie de proyectos y de contenidos para las diferentes plataformas que existen hoy en día a nivel digital. Y también vamos a analizar y construir nuevos proyectos, nuevas historias. Y entonces vamos a tener un taller de cómo construir guiones, de cómo construir proyectos, de cómo diseñar esos proyectos, de cómo gestionar los recursos y de cómo producir televisión y contenidos de alta calidad a bajo costo. A raíz de la importancia que tiene la temática que usted nos está explicando, muchos ya en Colombia se estarán preguntando cómo participar de TV Morfosis. Bueno, como bien lo decía en nuestra información inicial, podemos acceder a la página del canal o a los diferentes medios, www.suncanal.com.co, y allí llenar un formulario de inscripción. La participación es totalmente gratuita. En el caso de los talleres hay que inscribir una idea o un proyecto, pero igual no es una condición. Si no lo pueden hacer, lo importante es que se inscriban para que una vez reseñada su información puedan participar de hoy. Doctor Germán, vienen invitados de talla internacional. Hablemos un poco acerca de la temática que van a tratar precisamente estos invitados que vienen precisamente de Brasil, de toda Sudamérica, de Centroamérica, como ha sido costumbre durante todos los años invitados de esta talla y con gran experiencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción de televisión. Sí, la idea es, como nos ocurre a nosotros en el proceso de formación, trabajar en un comienzo con los académicos, con esos grandes maestros que nos han enseñado a producir los contenidos. Entonces tenemos un ejemplo de Alejandro Pichitelli, que a nivel mundial es uno de los grandes maestros en la construcción de nuevos contenidos y también en la producción de multiformatos. Asimismo también tenemos realizadores y productores de cadenas importantes, porque la idea es que cuando analizamos otros proyectos se interesen nuestras cadenas públicas, nacionales e internacionales en la producción de los mismos. En el caso de la Universidad de Guadalajara, con la cual tenemos un importante convenio, en el caso de la Universidad de Valencia, la Universidad de Mar de Plata y otra serie de instituciones de Colombia, como la Universidad del Valle, que ha sido líder en la producción de contenidos audiovisuales. Allí le vamos a hacer un homenaje muy especial a lo que ha sido la producción de cine desde el Valle del Cauca, con todo el tema de Caliwood. Y desde luego que esos nuevos jóvenes y talentos que están produciendo nuevos contenidos, como el caso de NSCI, Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, para que tengamos posibilidades para los realizadores, veteranos y los nuevos, más pantallas y más oportunidades de exhibición y divulgación de estos contenidos. Doctor Germán, usted que es un hombre de larga trayectoria, precisamente en esta temática de la televisión nacional, muy difícil hacer televisión en Colombia, ¿qué hace falta? ¿Cómo estamos actualmente? Yo creo que Colombia ha sido líder, no solamente a nivel de producción de contenidos que consideramos comerciales, sino a nivel de la formación, a nivel de ser pioneros en generación de nuevas plataformas. Por obvias razones, es importante que en estos nuevos aires haya el estímulo y el impulso con nuevos recursos para que ojalá haya más y mejores producciones. Tenemos un ejemplo de cómo la televisión pública se ha convertido en líder en este tipo de propuestas para las audiencias. Y creo que la televisión educativa y cultural también cumple un papel importante, un papel preponderante. Precisamente en esa línea nosotros buscamos trabajar coproducciones, un trabajo colaborativo, y es así como, por ejemplo, en Tebemorfosis, esos mejores proyectos que tenemos, esas ideas, tratamos de darles un buen patrocinio para que tengan un buen aliento y se puedan hacer a nivel de toda Iberoamérica. Pues de gran importancia este evento Tebemorfosis en la ciudad de Cali, la próxima semana van a estar donde tras 20 y 21. Importante que toda la gente que tiene que ver con televisión en el departamento del Valle, en el centro del país, participen de este importante evento. Pues como ya lo ha dicho el gerente del canal nacional universitario Zoom, se pueden inscribir a través de la página web del canal Zoom. Ahí ustedes podrán encontrar los enlaces para que puedan participar precisamente de esta formación tan importante, lo que tiene que ver con la televisión, no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, porque son invitados, como lo dijimos anteriormente, de talla internacional. Doctor Germán, ¿en qué parte se desarrolla el evento y cómo va a ser el acceso, cómo va a ser la organización del tema? Gracias por la pregunta. Va a ser en un centro cerca a Chipichape, el Hotel Spiwatt, que es un centro de convenciones que cumple con todas las condiciones de alojamiento y logística para realizar este importante evento. Vamos a tener transporte de la ciudad de Cali de manera circular para que los asistentes puedan estar, puedan participar. Y por primera vez vamos a tener una feria comercial a donde van a asistir nuestras instituciones de educación pública y privadas del país, como en el caso de la SAP, que nos ha dado un importante apoyo y estímulo para seguir adelante con este proyecto. Y además, empresas del Estado y del sector para seguir dándole impulso, como lo hacemos en otros países, con una muestra comercial. Todas las universidades que hacen parte del Canal Nacional Universitario son cordialmente invitadas. Imagino que van a participar también de este evento. La gran mayoría de nuestras 37 instituciones afiliadas van a participar, pero también nuestras instituciones aliadas que tienen su lugar en la ciudad de Cali, en el Valle, pero también de todo el país. Y nos van a visitar también instituciones extranjeras del entorno de Ecuador, de Perú y de toda Centroamérica y Europa. Nos contaba a ustedes, extra micrófonos, algunos productos de notas precisamente culturales y científicas ya están llegando a muchos países, ¿no? Sí, señor. En la actualidad, en el Canal Universitario Nacional Sun, emitimos un noticiero que se llama Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, que como su nombre lo dice, le da espacio a estas notas de carácter turístico, cultural y diferentes que se producen desde los países. El mismo noticiero de la SAP es un ejemplo, cuando visita las regiones, esa otra, Colombia, que da cuenta de los lugares más importantes, de la gastronomía, pues allí en este noticiero tienen lugar todas estas notas de manera muy especial. Y cada institución que hace parte del canal o es afiliada puede producir estas notas. Ahora tenemos la gran noticia que con la expansión del noticiero que ahora emitimos dos veces a la semana, cualquier tipo de realizador que tenga un equipo básico y que produzca notas de este carácter, le va a ser divulgada la nota, le va a ser emitida la nota, pero también se le va a reconocer económicamente la producción de la nota. Esto es como un estímulo para que los jóvenes realizadores encuentren lo que todos esperamos cuando trabajamos en el sector y en esta industria, que es vivir de esta profesión, pero a la vez darse a conocer, construir experiencia y hacer un reel que cada vez nos haga mejores y más conocidos en la industria. Excelente noticia para todos los realizadores, sobre todo del plano regional y local, donde salen precisamente en muchas notas que tienen que ver con estos temas culturales y científicos. Doctor Germán, pero este evento de teomorfosis no solo se ha realizado en Colombia, tengo entendido también que ya en su vigésima tercera versión internacional, ¿en qué otros países y cómo nos ha ido en esas zonas? Sí, señor. Este proyecto empezó ya hace unos ocho años. La idea se originó aquí en Colombia y encontramos la posibilidad de empezar a realizarlo en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara en el 2010 y como tal se inició en México. Luego, gracias al auge y al empuje de los países que participamos en el mismo, que nos encontramos reunidos en la Asociación de Televisión Educativa de Euroamericana, hicimos la primera versión internacional, que fue aquí en Colombia. Y posteriormente se fue expandiendo la idea y es así como ahora llegamos a España, llegamos a Costa Rica, llegamos a Brasil y al año entrante empezaremos con el evento en Chile, en Argentina y otra serie de países que se están sumando a esta iniciativa. Bueno, aprovechando su presencia aquí también, queremos preguntarle, ¿cómo está el canal Universitario Nacional Zoom? Creo que el canal de Universitario Nacional Zoom está en su mejor momento. Este año arribamos a nuestro décimo año y gracias al impulso de nuevas instituciones, al empeño con el que han ingresado nuevas instituciones en las que es importante destacar la SAP y otras instituciones como Unia Agustiniana, pues nos hemos logrado ubicar en un lugar de preeminencia, en un lugar importante en el contexto nacional de canales de televisión y nos constituimos como la oferta única de televisión por sus características con la cual puede contar el país y que se ha convertido en un modelo de divulgación y difusión en otros países. Nos han visitado de varias instituciones para conocer el modelo y poderlo replicar en otros países. Entonces creo que como nunca antes nos encontramos en un buen momento y gracias a que empezamos a conmemorar nuestros 10 años estamos trabajando en un proyecto de la mano de nuestras instituciones para reinventarnos, rehacernos y seguir proponiendo nuevos contenidos y nuevos lenguajes a la televisión de nuestro país. Y vendrán más adelante nuevos anuncios de gran importancia a través del canal nacional Universitario Zoom. Finalmente, para terminar, doctor Germán Pérez, reiteremos la invitación a todo el suroccidente colombiano para que participen en TV Morphosis, versión que se va a llevar a cabo esta vez en la ciudad de Cali. Muchas gracias, John Jairo. Una invitación muy especial a toda la comunidad universitaria y a toda la comunidad del país y a toda la audiencia que nos sintoniza en el canal para que participen en este foro que es totalmente gratuito, la descripción es totalmente libre y conozcan cuáles son las tendencias del sector la otra semana en el marco de reuniones que tenemos del canal y de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana el 19, 20 y 21 de septiembre en la ciudad de Cali, en el Hotel Espíguer. Entonces nosotros nos veremos en la próxima semana en la ciudad de Cali participando de este gran evento de forma gratuita para que todos ustedes participen activamente. Doctor Germán, muchísimas gracias por habernos acompañado. el gerente del canal nacional universitario Zoom. Vamos a hacer una pausa institucional y ya regresamos con más ESAP Noticias. TVMorfosis Colombia Expansión de las nuevas narrativas audiovisuales 23ª edición internacional y 6ª nacional del foro de televisión más importante de Iberoamérica en la capital del departamento del Valle del Cauca Santiago de Cali la sucursal del cielo 20 y 21 de septiembre de 2018 en el Hotel Espíguer. Varias entidades municipales en el Valle del Cauca están siendo capacitadas en el modelo integrado de planeación y gestión sistema que ha sido institucionalizado en Colombia. Durante los meses de marzo y abril se llevó a cabo el programa de capacitación sobre el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, iniciando con la personería de Santiago de Cali, la Contraloría Municipal y el Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel. El modelo de integración de gestión, evaluación y gestión para el Estado colombiano que fue programado y aprobado por el decreto 1499 de septiembre del 2016 17, perdón para el fortalecimiento, la evaluación y el seguimiento de la gestión institucional de todos los entes del sector público. De acuerdo a dicha ley, la ESAB capacita, asesora, acompaña a todas las entidades públicas municipales, departamentales y nacionales. En Cali, la ESAB ha realizado esta capacitación en el transcurso del año. La escuela ha programado un plan de capacitación para todos los municipios de Santiago de Cali, incluyendo las alcaldías y las entidades que están adscritas a estos diferentes centros del gobierno regional y municipal. Del Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel fueron capacitados aproximadamente 70 funcionarios, quienes se certificaron en este importante sistema institucionalizado en Colombia. En nuestra encuesta de la semana le preguntamos a los caleños qué es lo que más le agrada de su ciudad. Estas son las opiniones. En Colombia, si hay un lugar donde se puede disfrutar de la salsa, el río Pans y el Cerro Tres Cruces es Santiago de Cali. Es por eso que sus habitantes sienten su agradecimiento con esta bella ciudad. Lo que más me gusta es su amplia gastronomía, la verdad es porque combina sabores del Pacífico que son muchísimos en torno al pescado, los mariscos, los frutos. También, digamos, tiene la posibilidad de combinar otros sabores del país y la verdad queda delicioso. Me encanta la comida de Cali. De Cali me parece muy hermoso este río. Es lleno de árboles, árboles centenarios tal vez. La gente, todo el mundo es súper querido, súper abierto, súper chévere. Lo que más me gusta son los sitios turísticos, la gastronomía, las rumbas, por ejemplo, el espacio público de la ciudad, la naturaleza, es increíble, muy bacana. Y de esta manera, los caleños muestran su sentido de pertenencia y orgullo con la denominada Sucursal del Cielo, un lugar lleno de historias y lugares para conocer. La SAP Territorial Valle exalta los 25 años de servicio del maestro Saúl Saavedra, quien con su compromiso, amor y dedicación por la institución realiza su trabajo día a día. En la niñez muchos jugaron a ser maestros, pero nunca se imaginaron que sus sueños los llevarían en un futuro a ser docentes. Es el caso de Saúl Saavedra, un profesor que a través de los años ha experimentado la satisfacción de servir a través de la enseñanza. La elección la tomé muy joven, cuando cursaba mi secundaria. A la SAP llego, en primer término, realizando actividades de docencia a través de un contrato de prestación de servicios. Luego, en el año 2002, participo en un proceso de selección meritocrática de docentes. Durante todo este tiempo, el profe Saavedra ha logrado mejorar su proceso de formación en administración pública con varias satisfacciones. La mayor satisfacción que he venido sintiendo en este periodo de tiempo está asociada con vivir el proceso de institucionalización de la administración pública como una disciplina académica. Sus compañeros de trabajo admiran y apoyan su labor. Fue maravilloso encontrarlo aquí, reencontrarme con él, con un docente comprometido, con muchos conocimientos, que me hizo admirarlo. Algo importante en un docente es que nosotros, los alumnos, lo admiremos. Es una excelente persona, un excelente compañero, es un profesional a carta cabal. Siempre se ha distinguido por ser un excelente docente. Saúl es un excelente profesor, sobre todo es el prototipo del maestro, de la persona que vive, que tiene vocación para la formación de seres humanos. Saúl no se arrepiente de ser maestro, pues su mayor propósito es incidir en la vida de las personas. Creo que acerté una decisión que tomé como siendo un adolescente. Ser maestro es una ardua labor que motiva el aprendizaje integral despierta la creatividad y estimula la investigación. Por eso, la ESAP Valle resalta su trabajo y dedicación durante estos años. Ahora los invitamos a nuestra sección Diálogo Público con nuestro jefe de redacción, JJ Uribe. Bienvenidos a Diálogo Público en ESAP Noticias. Hoy estamos originando desde la sucursal del cielo, la ciudad de Cali, con la territorial Valle. Le damos la cordial bienvenida a la doctora Claudia Cardona, quien es la directora de esta territorial. Bienvenida a Diálogo Público. Muchas gracias y bienvenido también a ustedes a la mejor ciudad del mundo que es Cali. Bueno, doctora Claudia, entrando en materia, ¿cuál es el legado que deja la ESAP territorial Valle en el marco de estos 60 años que está cumpliendo la entidad? Bueno, definitivamente, estos 60 años la escuela ha pasado por todas partes del país y sobre todo el Valle del Cauca, donde hemos logrado que cada ciudadano conozca del Estado, conozca del saber público, reconozca en sí mismo que tiene deberes pero también derechos. Yo pienso que ese es el mayor legado, lograr que la gente entienda lo que es ser ciudadano, que ejerza y además, pues, en los últimos años el tema de gobernanza para la paz, lo que hemos logrado ha sido bien importante en todo el territorio colombiano. Y son muchos los profesionales que precisamente ha dejado, ha sacado el ESAP en esta hermosa tierra del departamento del Valle. Nuestros graduados son vitales para nosotros, son lo que logramos hacer, lo que logramos que todas estas personas que estudian en la escuela como única opción además, logren cualificarse y hacer bien su trabajo, son reconocidos en todo el país porque son personas que saben mucho, que pueden aportar mucho al Estado colombiano, pero también adicionalmente tenemos a todas las personas, ciudadanos común y corriente, que han pasado por nuestra escuela y que conocen no solamente de la función pública en cuanto al Estado colombiano, conocen también otro tipo de temas que son importantes para cada una de las personas que han pasado por nuestra escuela. ¿Cómo ve usted a largo plazo la ESAP, doctora? Fortalecida y sobre todo en el Valle con una sede propia, necesitamos la sede, hoy en día alquilamos sitios muy buenos para nuestros estudiantes pero definitivamente queremos tener nuestra casa. Además de eso, seguir cumpliendo con nuestra labor, una labor donde tenemos los mejores docentes, donde tenemos los mejores capacitadores y eso logra que el sello nuestro sea de calidad y de reconocimiento por todo el mundo. Bueno, doctora Claudia, ¿en qué está la ESAP? En este momento en la territorial Valle. Tenemos procesos de capacitación donde registramos a la gente, donde le damos la posibilidad de tener su certificado que es bien importante para cualquier funcionario. Llegamos también a las juntas de acción comunal, tenemos ciertos sectores, grupos selectos de ciertas temáticas específicas como por ejemplo los bomberos, los bomberos han sido un éxito del diplomado con gente comprometida, con gente interesada por conocer más allá y eso para nosotros es importante. Para nadie es un secreto que el departamento del Valle también fue azotado por la violencia, ahora estamos en la época del posconflicto. En esta materia, ¿cómo está trabajando la ESAP? Bueno, estamos trabajando con el proyecto Gobernanza para la Paz que ha sido vital porque llegamos a todos aquellos municipios donde hoy tienen que entender la nueva situación política del país, donde el ciudadano debe entender qué pasó, cuáles son las consecuencias de ese cambio y en ese sentido pues logramos nosotros hacerles entender y darles la oportunidad de saber cómo van a ser ese nuevo camino, esa nueva vida con nuestro país en paz. ESAP generalmente trabaja muchos convenios con las administraciones municipales, departamentales, en el departamento del Valle, ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno, teníamos 11 convenios que estamos cerrando en este primer semestre, han sido un éxito de rediseño institucional, estamos haciendo una entrada al tema de MIPG que es el nuevo modelo integral que permite que los municipios se preparen, cumplan con todos los requisitos de ley, pero sobre todo que entiendan que hay posibilidades de que un municipio pequeño a través de la capacitación logre tener una muy buena calidad en su servicio que es lo importante, el Estado colombiano tiene toda la capacidad de ser eficiente, de ser comprometido, de ser transparente y en eso nos estamos jugando esa posibilidad de formar ciudadanos y ciudadanas y además servidores públicos, por supuesto. Hacemos una breve pausa institucional y ya regresamos con nuestra segunda parte de nuestra sección diálogo público que estamos en Valle del Cauca. Las tecnologías de la información se han convertido en una de las herramientas más utilizadas por todas las personas para conocer acerca del mundo que nos rodea. Por eso la SAP también está en las redes sociales. En Facebook y Twitter podrás encontrar noticias, información, eventos y transmisiones en vivo. En Instagram podrás encontrar seminarios, cursos, capacitaciones y todo lo que te interesa saber de tu universidad. Y no te olvides de vernos todos los viernes a través de SAP Noticias a las 8 de la noche por nuestros canales oficiales y aliados. Porque en el mundo digital todos somos SAP. Usted fue alcaldesa en el departamento del Valle. ¿Cómo fue esa experiencia precisamente de las enseñanzas que se recibió de la Escuela Superior de Administración Pública? Bueno, hace 20 años tuve la oportunidad de ser alcaldesa de mi municipio. Eso me permitió entender lo que es la escuela para un municipio. Para un alcalde tener servidores públicos fortalecidos con el conocimiento que da la SAP es importantísimo porque es un funcionario que conoce de todo lo que es la función pública porque tiene claro lo que es el saber público y la escuela lo hace muy bien y uno desde el otro lado lo ve definitivamente como un referente para el conocimiento y la formación de todos los ciudadanos. Muchas veces los funcionarios por desconocimiento de la normatividad cometen errores. desde este punto de vista de la SAP ¿qué está haciendo precisamente para evitar que eso se repita? Sí, yo pienso que lo que se habla de tanta corrupción es posible que exista y obviamente existe lo hemos visto en los medios de comunicación pero hay un componente de desconocimiento que está afectando mucho los municipios. Un municipio, un ente territorial debe tener gente fortalecida a través del conocimiento y nosotros somos la mejor oferta, somos la mejor oportunidad para que cada ciudadano que ejerza alguna actividad pública pueda fortalecer su saber público a través de nuestro. De allí la importancia que la gente aproveche los seminarios, las capacitaciones de los funcionarios de alto gobierno, ¿no? Sí, nosotros insistimos mucho en eso, hemos logrado llegar a sitios importantes en el Valle del Cauca, Buenaventura, Tuluá, Buga, como municipios grandes pero también los pequeños, el Cádiz, el Águila, todos aquellos municipios han podido recibir, llevar a nuestros docentes que son de los mejores del Valle del Cauca para contarles la esencia de lo que es el Estado colombiano. En materia académica, ¿cómo fue la receptividad en el departamento del Valle? Muchos estudiantes. Fue importantísimo, yo soy nueva pero me cuentan que es una de las más grandes que hemos tenido, tuvimos más de 2.000 personas inscritas, inscritas tuvimos alrededor de 700 personas que hoy en día ya presentaron exámenes, hicieron cursos de inducción y estamos definiendo qué grupos quedan, quiénes pasaron, pero sabemos que vamos a tener nuevas, cinco especializaciones nuevas, dos maestrías y varios primer semestre de administración pública territorial en diferentes sectores del Valle del Cauca. Doctora Claudia, en el marco de los 60 años, ¿cuál es el mensaje que usted como directora territorial tiene para todos los habitantes del departamento del Valle? Bueno, que el conocimiento es importantísimo, somos ciudadanos, tenemos derechos pero también deberes y es importante que conozcamos realmente lo que es la posibilidad de ser un ciudadano que ejerza sus posibilidades, que conozca, cuando estamos en temas de elecciones y todo eso, es muy importante que la gente entienda qué es realmente ser un ciudadano y hasta dónde nos puede permitir llegar a ejercer esa ciudadanía. Doctora Claudia, ¿por qué visitar el departamento del Valle? ¿Por qué visitar la ciudad de Cali? Bueno, yo soy huacariceña en el municipio del centro del Valle, el Valle del Cauca es hermoso, Cali es una ciudad que me recibió hace 20 años y donde he disfrutado del reconocimiento de muchas cosas que tenemos los vallecaucanos, la comida, el chontaduro, el champús, las empanadas, eso es tradicional, nuestro hablado incluso es muy tradicional, aquí estamos con nuestro fundador Sebastián de Guelalcázar que está señalando al Pacífico Colombiano y que lo que muestra es que somos una diversidad de municipios, 42 municipios donde tenemos muchas cosas que mostrar y que seguramente el que venga aquí va a disfrutar muchísimo, no solamente del Valle sino de esta ciudad Cali que es llena de salsa y de folclor y de mucha alegría. Bueno, doctora Claudia, pues muchísimas gracias por acompañarnos en diálogo público. Muchas gracias a ustedes y espero que hayan disfrutado de esta ciudad. Nosotros nos vemos la próxima semana desde otra región del país. Llegó la hora de nuestra sección Talentos en Pantalla. Carolina, buenas noches, ¿qué nos tiene para hoy? Buenas noches Maritza, bienvenidos a Talentos en Pantalla a la sección cultural de SAP Noticias. La variedad gastronómica es uno de los grandes placeres de los turistas que visitan el Valle del Cauca. Precisamente, SAP Noticias estuvo en uno de los lugares más representativos de la sucursal del cielo. Clarinés Solarte Collazos continúa el legado de las Collazos, reconocido piqueteadero de Cali al cual llegan clientes de todos los estratos a degustar las delicias que allí preparan. Este negocio era de mi mamá, tiene por lo menos 80 años y esto viene por tradición. Diego Coral es cliente de las Collazos hace más de 35 años. El maduro con queso, la empanada bayuna o el champús son algunos de los placeres gastronómicos que él degusta con su familia. Lo conozco más o menos de esa época, las Collazos como se llaman aquí es uno de los sitios tradicionales de Cali. Recorrer las calles de Cali probando la gran variedad de delicias gastronómicas que esta región ofrece, será sin lugar a duda uno de los planes que deberá realizar al visitar la capital de la salsa. Con danzas y pausas activas, el área de bienestar universitario de la SAP Valle recrea a sus funcionarios y estudiantes. La SAP Valle genera espacios de esparcimiento y entretenimiento a los estudiantes funcionarios con la finalidad de complementar las actividades educativas con las lúdicas. El objetivo de la danza en la SAP para los estudiantes es que ellos puedan conocer su cuerpo y a través de él transformar su mente acerca de cómo cuidarnos, cómo cuidar el cuerpo de la otra persona, saber que tenemos un folclor nacional que nos respalda. Diversos ritmos que van desde el folclor bayuno y sonidos contemporáneos son los que enmarcan sus clases y por lo que han sido tan atractivas para los participantes. Nosotros estamos practicando la danza contemporánea que esa tiene un objetivo de exploración, de reconocimiento del propio cuerpo y de desfogar un poco más sus sentimientos. Desde el área de bienestar también se realizan las pausas activas con los funcionarios buscando que se relajen y mejoren sus hábitos de postura, esto para permitirles sentirse mejor en sus actividades laborales. John Jaime Kundumí ha logrado romper las barreras invisibles de la Comuna 4 de Cali a través de la música. Veamos. John Jaime Kundumí es un líder comunal de Cali. Él aprendió a identificar las necesidades de su comunidad y por medio del baile les brinda una segunda oportunidad a niños y jóvenes de la Comuna 4 de la capital Bayuna. La Fundación Artística Internacional Berlín es una iniciativa comunitaria que nace en el barrio Berlín, como su nombre bien lo dice. La Comuna 4 estaba enmarcada de un tema monocultural. En la Comuna 4 solamente se pensaba que la única cultura que había eran las bandas musicomarciales. Logré un impacto de 45 niños en dos clases y yo dije wow, aquí pasa algo. Ha sido un proceso social muy interesante desde que en la Comuna 4 no había un espacio como para la práctica de la danza y el baile. entonces fue como la fundación pionera en ese aspecto y me interesó mucho en la parte social porque se trata de vincular a los niños y jóvenes a que practiquen el baile en sus tiempos libres. Desde que inició sus estudios en administración pública en la ESAP John ha adquirido herramientas para gestionar proyectos que mejoren las condiciones de vida de los pobladores del barrio Berlín. Generar la creencia de la comunidad en la institucionalidad algo que se ha perdido algo que la comunidad ya no cree en las juntas de acción comunal siempre hay que romper ese mito y las herramientas que he logrado a través de la ESAP es recuperar eso aprender a gestionar recursos. Procesos sociales como el que adelanta actualmente la Fundación Artística Internacional Berlín permite a los niños imaginar un futuro mejor en donde el baile y la danza son la mejor manera de hacer realidad sus sueños. Y hasta aquí la información en Talentos en Pantalla nos vemos la próxima semana adelante Maritza. Gracias Carolina hasta aquí ESAP Noticias el informativo de la Escuela Superior de Administración Pública los esperamos en nuestra próxima emisión hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!